Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales, individuales y colectivos y del derecho internacional humanitario. Corte Constitucional Colombiana, extracto del auto número 004 de 2009. Es una serie fotográfica que denuncia por medio de la dignidad el genocidio al cual están siendo los pueblos indígenas a causa de la guerra que vive Colombia y los factores subyacentes que esto conlleva. Tenemos 35 pueblos en riesgo de extinción. Desde la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, creemos que son más de 64 pueblos. Lamentablemente, unos pueblos cuentan con 70, 60 personas en los diferentes pueblos indígenas de Colombia. Somos pueblos ancestrales, somos hijos de la tierra. Calla cama. Esteban Coatindoy, Noticias Capital.